Estamos grabando también la transmisión a partir de este momento para después subirla a YouTube también. La doctora Emilia Valdovino, el Ministerio de Justicia. Pablo Macchinelli, Joaquín Echeverría. Bien, ya se va conectando muchísima gente. Hay un eco ahí. Agustina Vergonzelli, también presente, miembro de la asociación. Pablo Macchinelli. 4 y 03, en dos minutos arrancamos con la entrevista. El doctor Calvo Suárez, el vicepresidente de la asociación. Está presente. Está presente. Fíjate. Chevy Ray presente. Estudio Alicia Ticera. Pato, fíjate si es tu teléfono el que acopla. Estoy tratando de entrar por la máquina, pero no, no estoy pudiendo. Puede ser. ¿Qué te dice? No puedo entrar, no sé si no me da bien la... Hacé doble clic en el link. Ahí, ya lo hice. Espera. Bien. La miércoles. Cintia García, Sofía Lassir. Ay, Sofí, hola Sofí. Bien. Esto cerramos. Y acá, estamos en Facebook. Ahí está Walter Preto también. Leonardo Bermejo, desde Mendoza. Marta Plick. Dice, doctora, trota una gloria del derecho al trabajo. Oh, una dulce, gracias. Bueno, ya está. Cuatro y cinco. Esperamos, Lorena Mindivil. Esperamos a todos los que había que esperar. Ahora sí, arrancamos, lo presentamos formalmente. Se encuentra con nosotros el doctor Gregorio Corach, un camarista de destacada trayectoria. Nosotros decimos siempre que hay ciertos magistrados que se les dicen jueces decanos, ¿no? Por los años que tienen. Es muy interesante la trayectoria del doctor. Él nos va a contar ahora. Pero esa trayectoria es la que hace que su palabra sea muy respetada. No solo con sus colegas, los compañeros del cuerpo, de la cámara, sino que también baja hacia primera instancia por él haber transitado ese lugar. Y, por supuesto, los que ejercemos la profesión. Entonces, doctor Gregorio Corach, junto a la doctora Patricia Trota, le damos la bienvenida a esta entrevista y le agradecemos su presencia. Bueno, muchísimas gracias. El agradecido soy yo por la invitación que me ha encursado. Me reía recién cuando vos señalabas lo del decano. Evidentemente, soy el decano de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo. No por la edad, sino por la antigüedad. Todavía tengo uno o dos colegas que me superan en edad, pero no mucho. Bueno, toda la vida la he pasado ligado al derecho del trabajo. Mi padre era un abogado, uno de los primeros abogados laboralistas. Tengo dos hermanos también abogados. Ejercí la profesión durante 13 años antes de acceder a la magistratura. Y, curiosamente, una de las primeras asociaciones de abogados laboralistas... La vida la he pasado ligado al derecho del trabajo. Hay una copia ahí. ¿Eso es tuyo, Pato? No, ya está, ya está. Ah, bueno. Adelante, Gregorio. No, señalaba que, curiosamente, en el estudio de mi padre, en el cual yo trabajaba, funcionó durante un tiempo, en un tiempo no muy agraciado para la República, el del gobierno militar, funcionó la Asociación de Abogados Laboralistas. O sea que hemos ejercido, ejercí plenamente el derecho laboral como abogado, y luego tuve el honor de ser designado juez de primera instancia en el juzgado número 30. Juzgado que, no por mí, sino por el personal destacado que lo asistía, recibió una de las primeras felicitaciones del Colegio Público de Abogados por el funcionamiento de un juzgado laboral. Que me llenó de orgullo, porque decía que se solucionaban las tareas, los problemas que se planteaban, y que la atención del personal era excelente. Luego, accedí a la cámara, y en realidad hace 29 años que soy camarista del trabajo. Que trato día a día, que es un gran orgullo, para mí es un honor, y trato de llevarlo lo más dignamente posible. Dentro de la magistratura, también tuve una instancia asociacional dentro de la asociación de magistrados, de la cual llegué a desempeñar el cargo de secretario general, y otros cargos, director de su revista, representante ante la UIN, que es la Unión Internacional, el magistrado. O sea que, toda mi vida ha transcurrido entre el derecho laboral, y realmente me enorgullezco de eso. Y creo que todo, digamos, todo lo que he hecho en mi vida ha sido derecho laboral. Y quisiera seguir haciéndolo el mayor tiempo posible. Digo, menor, porque creo que me quedan tres años hasta tener que pedir la jubilación. Pero bueno, veremos en su momento cómo es esto. Doctor, o sea que tiene, ¿cuántos años de abogado? Para que le quede claro a la audiencia. Tengo 13 años de abogado ejercido. Sí. Y 31 años de juez. Qué bien. O sea, dos en primera tuvo. Tuve dos en primera. Justamente esa felicitación del colegio público me sirvió. Yo era bastante joven. Yo llegué a ser juez a los 39 años. Y bueno, era un desafío muy grande porque uno tiene que tener presente los diferentes roles. Uno puede ser muy buen abogado y puede ser muy mal juez y puede ser muy mal juez. Yo creo que si uno no es buen abogado no puede ser buen juez. Pero al revés sí puede serlo. Y bueno, realmente tuve la suerte de compartir la cámara con una personalidad como Eduardo Perugini que era realmente un referente del derecho del trabajo y de la judicatura del trabajo. Y una cámara que me enseñó muy acertadamente todo lo necesario para ser un buen juez que creo que no lo he descaudado. Bien. Ya que lo nombró le mandamos saludos a su hijo Alejandro que hoy integra la sala tercera. es muy importante lo que usted dice Gregorio porque para nosotros de este lado del mostrador a veces sentimos que no somos comprendidos desde el punto de vista por supuesto jurídico y procedimental por aquellos magistrados que por ahí no tuvieron la oportunidad de pasar por este lado del mostrador. por eso es muy importante que usted transmita que ha transitado y padecido también lo que es estar de este lado cuando uno ejerce la profesión le da una comprensión mucho más amplia inclusive de los conflictos que se pueden suscitar. ¿Verdad? Absolutamente yo tengo una visión que no es compartida por muchos de mis colegas que es que creo necesario para ejercer la magistratura haber desempeñado un tiempo mínimo el ejercicio de la profesión es decir situación que se da en algunos regímenes por ejemplo en Japón es decir eso es obligatorio creo que hay un periodo de tres o cuatro años que tiene que ejercer la profesión en algún estudio que ya están predeterminados por las autoridades para poder acceder a la magistratura yo creo que es muy importante para definir los roles que tiene cada uno y para hacerlos complementarios en el año 2016 si en el año 2016 desempeñé la última vez la presidencia de la Cámara de la Cámara y organicé un curso para jóvenes abogados y para empleados del fuero dentro de las categorías más bajas ¿por qué? porque había notado que había muchas rispideces había muchos toques innecesarios como si fuéramos contrarios es decir la realidad es que somos coadyuvantes en esto tenemos una tarea común y se me ocurrió organizar un curso de actuación fundamentalmente de actuación y de procedimientos y un curso de conocimiento de los abogados más comunes en la región y de los empleados que estaban a cargo justamente de la cara de jugado que es la mesa la mesa de entrada no pude hacer diversos problemas en aquel momento pero siempre consideré que eso fue una cosa que realmente siempre he pegado porque eso se haga porque sería muy importante algunas veces es decir que los estudiantes no tienen bien a la abogada y los estudiantes no piden bien las cosas al dependiente eso es una cuestión de digamos ni siquiera es una cuestión fundamentada en la realidad es una cuestión que tenemos a veces un exceso de trabajo que hay un exceso de trabajo en los abogados y en los empleados y bueno y hay ese tipo de cosas que sería muy bueno yo creo que los jueces tienen que estar muy presentes en esto para corregirlo en eso no quisiera abundar más en ninguna otra cosa pero sería deseable inclusive la asociación de ustedes sería muy bueno organizar un curso de eso yo en ese sentido me ofrezco ante la cámara para fomentar ya estoy tomando nota ya estoy tomando nota este Gregorio le hago otra pregunta esta la mandó yo que nosotros hicimos preguntas a nuestros colegas la manda el doctor Brieva Hijo que lo admira bastante a usted ha puesto palabras elogiosas y la pregunta que dice es cómo afronta su labor jurisdiccional en medio de las dificultades existentes y nombra la pandemia la alta litigiosidad la deficiencia del sistema informático esta es una realmente yo soy un hombre que acabo de cumplir 72 años es decir y para mí esto ha sido ha sido renovador aunque parezca mentira y la desgracia de la pandemia ¿por qué? porque me ha puesto en la obligación de ayornarme en todo lo que es las posibilidades de llevar adelante la tarea con lo cual uno de ellos es la informática y para aquellos veteranos que nos creíamos que éramos casi geniales porque utilizábamos como procesador de texto ahora nosotros nos hemos tenido que adentrar en el sistema en un lección que funcionaba a veces sí a veces no en ver un expediente de manera diferente en consultarlo y bueno eso nos ha ayudado muchísimo y creo que hemos hecho un buen digamos para decir la verdad es decir hubo dependencias que funcionaron muy bien hubo dependencias que funcionaron regularmente y hubo dependencias que no funcionaron nosotros junto con el tema de poder incorporar la informática y el expediente digital fundamentalmente la decisión que a partir de marzo de este año todo expediente se digitaliza todo expediente no va a haber se inicia el expediente presencial escrito ha sido muy importante para nosotros pero también es cierto que a veces pasó desapercibido la labor de la cámara y de los jueces de primera instancia y de muchos de los empleados porque la verdad si hay algo que tiene este fuero es unos empleados realmente comprometidos siempre digo algo que es que los empleados del fuero del trabajo tienen puesta la camiseta del fuero del trabajo es decir trabajan y hacen las cosas correctamente y hemos es decir nadie sabía por ejemplo que hasta mayo sacamos alrededor de 16.000 17.000 giros por ejemplo la primera instancia nos giró y Gregorio le agrego una cosa fue el primer fuero que lo hizo porque civil estaban durmiendo la siesta y no habían hecho el enlace con el banco nación nosotros trabajamos bastante con el ciudad para habilitar eso o sea que ese es un mérito que hay que reconocerlo sí y es un mérito y no es no es sólo por decir mérito sino que el nuestro es un fuero en el cual el dinero tiene otra característica es alimentario es alimentario en mucho sentido digamos alimentario para el trabajador y es alimentario también para quien trabaja para el trabajo es decir y eso durante un tiempo cargábamos con un preconcepto que no se trabajaba en el juego el trabajo y eso no ha sido así primera instancia sacó alrededor de 8.500 sentencias resoluciones de expedientes y la cámara sacó 6.500 sentencias es decir una cámara que no está completa tampoco es decir y eso ha sido posible porque realmente se trabajó bien no es para buscar la felicitación de nadie pero cumplimos nuestra función de una manera digna me parece y eso es importante que se sepa porque hay muchos fueros que dicen no, acá el único que trabajaba era penal y no es así laboral con una gran carencia de recursos gran carencia de recursos nosotros tenemos desde edificios inapropiados hasta un hardware antiguo es decir y realmente es muy difícil a veces trabajar así yo recuerdo que empezó esto y vino el auge de comprarse todo el mundo nuevamente las computadoras portátiles porque las nuestras eran tan viejas que no servía para trabajar por ejemplo desde mi casa salió desde mi casa es decir en algún momento trabajábamos más que en la sala es decir uno se despertaba a las 3 de la mañana por estas cosas de la pandemia estaba insomnio y se ponía a hacer algo en la computadora y realmente eso no ha tenido una discusión por eso insistí hace un tiempo en una herramienta que me pareció muy importante y que se había dejado de lado en nuestro tribunal que son las estadísticas las estadísticas fundamental fundamental es la radiografía de lo que se hace y de lo que no se hace y nadie puede ocultar con palabras bonitas lo que no se hizo es decir y logramos sacar una estadística bastante acertada bastante prolija y bastante real yo creo que es muy real y que la estamos mejorando día a día porque la que estaba saliendo a partir del lexien que habíamos dejado de utilizar el viejo sistema de la cámara no era una estadística confiable esta es una estadística confiable bien bien Gregorio aprovechando acaba de decir dos una palabra que es la radiografía que nos viene justo para la tercera pregunta porque le queremos pedir que atento a su trayectoria de 31 años de fuero inclusive también valen los 13 que litigó porque litigó en el fuero ¿cuál es su radiografía actual del fuero? con perspectiva histórica es la pregunta estamos mejor que hace 10 años mejor que hace 20 estamos peor ¿qué es lo que ve para después? pero principalmente primero la actual y después le haremos otra pregunta que es sobre el futuro pero primero una radiografía actual le pedimos la radiografía actual es imposible comparar si estamos mejor o peor porque las situaciones son tan diferentes lo que sí veo en nuestro fuero y eso me da muchísimo optimismo es que hay muchísima fuerza para definir atacar y solucionar los problemas que se nos plantean día a día que son muchísimos un montón un montón y realmente es decir a veces uno soluciona algunos de estos problemas y parece que se hubiera solucionado algo y aparece otro hueco en ese sentido lo veo muy vital al fuero veo que hay veo que hay también muchos jueces que están llevando a cabo con mucha dedicación el pensar en esto porque acá hay que pensar los problemas hay que pensar no solo para este momento sino que hay que pensar para cuando este momento se supere entonces porque no es que cuando este momento se supere vamos a volver atrás no, no debemos volver atrás debemos seguir avanzando es decir la realidad que esa es que en este momento nosotros podemos dar algunas soluciones que después no las vamos a poder utilizar porque tendríamos necesariamente que superarlas pero si vos me decís qué pasaba antes y bueno el fuero siempre ha tenido alternativas medianamente dramáticas gran litigiosidad venían las empresas públicas después vinieron otros 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 tiempos en los cuales se hizo muy complicado el funcionamiento yo veo con mucho optimismo en este momento ¿por qué? voy a decir ¿por qué? no es porque un optimismo ciego es un optimismo basado en los trabajos que se están haciendo es decir hay una muy buena producción de sentencias lo cual quiere decir que el manejo del expediente digital no nos olvidemos que nosotros tenemos un acceso muy limitado al expediente al expediente escrito al expediente físico el tema ahí también es que durante un tiempo muy largo muchos de los juzgados no cumplieron con digitalizar todas las piedras ese es un problema muy grave y estamos tratando de crear conciencia de que todo más allá de la obligación que existe ahora a partir de de la acordada 4 del 2020 de la corte es decir más allá de que todo debe ser digitalizado ahora sí todo debe ser digitalizado pero ahí muestra una falencia a veces entramos a campos de 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 referencia del lexien donde figura nada más que el título de lo que se del escrito y no figura el escrito y yo con el título no hago nada para dictar una sentencia entonces imagino si quiere ver un telegrama o una pericial contable por ejemplo claro es decir no es lo mismo entonces qué pasa necesitábamos en este tiempo en que había una concurrencia muy limitada que la sigue habiendo quedar con alguno de nuestros empleados nosotros queríamos buscar el expediente ver lo que queríamos buscar y eso era muy complicado era muy complicado desde dos puntos de vista uno desde el punto de vista del trabajo y otro desde el punto de vista sanitario es decir los empleados por justa razón muchos no querían ir muchos son muchos otros están eximidos por edad por enfermedad pero eso dificultó sin embargo hay un manejo adecuado ahora de cómo es el sistema informático y yo creo que la producción es bastante buena es decir yo sé que siempre hay quejas y va a haber quejas porque no es lo mismo que antes no puede ser lo mismo que antes bien pero creo que vamos a salir adelante bárbaro acá hablamos del pasado y del presente ahora viene la pregunta del futuro que está dividida en dos una parte se la hago yo y la otra le va a tirar algo que es muy importante la doctora Trota después de la mía vamos con la mía aunque las damas le iban a ir primero pero acá queda mejor que la pregunta de Trota vaya después pero lo aclaro por la duda porque pueden decir no es caballero entonces la pregunta es ¿qué cambios considera que se avecinan para el futuro en nuestro funcionamiento? que ya están ya están viniendo ¿no? pero o sea ahora usted qué es lo que ve que dice bueno el futuro esto va a ser de esta forma ¿qué es lo que está qué es lo que usted visualiza? yo creo que yo creo que en el futuro lo primero en eso es algo que también estamos viendo tiene que haber un cambio de algunas normas procesales es decir un facilitamiento de alguna de las normativas procedimentales y también se afianza definitivamente la informática como un rumbo fundamental que debe tomar no solo el derecho al trabajo todo el derecho es decir todos los tribunales se están orientando hacia esto y eso creo que es definitivo se acabó es decir me gusta mucho escribir a mano es decir las primeras sentencias cuando las hacía a mano eso se acabó digamos eso sirve como un como un hobby ahora pero no para no para trabajar es decir yo creo que la informatización y la digitalización de los expedientes es el futuro y es a lo que marchamos inexorablemente bien Patricia nosotros nosotros doctor coincidimos con usted la gran mayoría de los abogados de a pie coincidimos en que tenemos una calidad de recursos humanos en la justicia en la justicia del trabajo extraordinaria extraordinaria se han puesto al hombro un trabajo titánico durante la pandemia gente que se contagió siempre lo digo porque la verdad que lo hemos vivido y como contrapartida tenemos el gran problema de no tener los insumos necesarios para poder continuar con el expediente electrónico porque no es justo no nos parece justo que el empleado judicial tenga que poner su portable su computadora su red de informáticas pagar su internet porque como abogados laboralistas sabemos que eso no corresponde que eso lo tiene que pagar el empleador ¿no es cierto? porque si no escribimos con la mano y guardamos con el codo con respecto a esto y el gran nudo nuestro son las audiencias testimoniales doctor absolutamente ¿qué vamos a hacer con las audiencias testimoniales que se está convirtiendo en un cono que no vamos a poder salir? es de gran importancia para nuestra audiencia esa pregunta sí, sí yo creo que digamos lo primero que vos me decís yo concuerdo absolutamente que lamentablemente nosotros no podemos variar de una actividad mendicante ante los poderes para tener mayor posibilidad de conseguir los bienes que necesitamos es decir como se ha dicho siempre la justicia no tiene ni la espada ni la bolsa bueno nosotros no tenemos ni la espadita ni la bolsita nada es decir muchísimas veces si tenemos que lidiar con eso por eso digo que el empleado judicial se ha puesto la camiseta y trata de suplantar de cualquier forma esa carencia por lo que vos o sea yo estoy absolutamente de acuerdo y creo que debemos reclamar ante los poderes públicos un mayor presupuesto pero eso es lo que señalaba al principio como lo que podemos pedir como para el futuro pero que ahora no nos lo van a dar y debemos saber por eso debemos tener soluciones para ahora también con referencia a las audiencias es una de las preocupaciones básicas nuestras es decir ¿por qué? porque todo el resto de las audiencias es posible tomarlas de algún modo es posible tomarlas pero la del testigo es muy complejo tomarlas y tenemos que ver de qué manera tenemos que empezar a tomarlas porque si no es falso decir que avanzamos si no podemos cumplir con la testimonial que aporta tanto a cada proceso la hemos discutido hay varias tesis en juego nosotros yo estoy en la comisión de informática creo que porque tengo un poco de sentido común no por mi conocimiento pero y estamos tratando de ver cómo tomarlas de manera lejana inclusive de manera presencial estamos moviendo en algún momento es decir por ejemplo cada juzgado tendría que haber pensado tendríamos que ir pensando cómo adaptamos ediliciamente para poder tomar esas audiencias de manera que contemple tanto la seguridad y la sanidad de las partes de los abogados y de los empleados como la seguridad jurídica ¿qué quiere decir esto? yo recuerdo había juzgados en diagonal y ahora voy muy poco porque lamentablemente vamos cuando hacemos superintendencia que también debo asumir un mea culpa la hacemos poco pero es muy importante la subintendencia es muy importante es muy importante es muy importante y creo que esa es una falencia que debemos reconocer que la hacemos poco pero a lo que iba es que muchísimas veces íbamos a salas de audiencia de dos por dos donde había seis siete ocho personas es decir hagamos cinco grandes obras de ingeniería habría que tener dos salas de audiencia grandes donde que funcionaran continuamente en cada juzgado y tratar de sacar esas audiencias por otro lado el otro día estaba pensando ¿por qué no vamos a los centros de convenciones que estaban desocupados? que son enormes en los cuales con un muy sencillo mobiliario de seis sillas un escritorio y una laptop podemos tomarlas es decir con toda seguridad sin que nadie pueda pensar que le están dictando algo al testigo que están presionando al testigo es decir hay toda una serie inclusive ¿qué pasó con esa opción? bueno la estamos estudiando está propuesta en la comisión de informática la estuvimos viendo y también calculo que la estaban discutiendo en calidad de gestión porque nuestro fuero tuvo una de las primeras comisiones de calidad de gestión pero a lo que voy es que por ejemplo hasta se podría haber pensado que en algún lugar reparado con las debidas condiciones hasta en una plaza grande se pueden tomar como medida de seguridad para testigos que pueda concurrir una persona ustedes me dirán bueno pero no es digno para la justicia de estar en una plaza la justicia lo que es digno es que solucione el empujo que solucione el problema y que le dé respuesta a la gente es decir mi función no es sacar una sentencia bárbara ni estar ante un estrado maravilloso es sacar solucionar el problema de manera clara y creo y hay varias que se están haciendo algunos dicen tomarlas por Zoom otros el sistema de tomar los estudios de los letrados pero todo todo tiene su pro y su contra bueno estamos tratando de minimizar las contras para ver qué sistema adoptamos y tampoco creo que haya que adoptarnos a los sistemas creo que podemos adoptar varios creo que se puede adaptar las situaciones existentes se puede tomar audiencias en el centro cultural en los centros de convenciones que hay en Costa Salguero en muchísimos lugares se puede tomar audiencias bien siguiente bueno un tema que a mí me apasiona hablo siempre en los congresos o en los colegios donde me invitan que es la insuficiencia de la tasa de la cámara en los parámetros actuales y ante eso le preguntamos qué mecanismos considera usted viables para evitar la depreciación de los créditos laborales ante la devaluación y la inflación existentes Gregorio si fuera legislador me sería fácil esta pregunta como juez me es muy difícil lo sé pero usted aceptó responder todo y yo como buen entrevistador no 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 yo voy a responder yo respondo todo pero por eso dije por ahí estamos de acuerdo por ahí no pero yo respondo todo es decir durante muchísimo tiempo es decir desde que se prohibió la actualización del 276 en el 91 es decir este fuero vino tratando de resolver ese problema que es yo diría que que en este momento es casi irresoluble para nosotros porque estuvimos sacando diversas actas es decir se sacó el acta del 2002 del 2008 sacamos actas con las diversas tasas para préstamos de Banco Nacional para préstamos de Banco Nacional es decir que de algún modo contemplan y que no se han dado en otros fueros porque en otros fueros no adoptaron estas tasas por otro lado es decir uno podría decir bueno por qué no se decreta la inconstitucionalidad del 276 porque la inconstitucionalidad del 276 a mi modo de ver contempla el 276 contempla algo más que la prohibición de la indexación del crédito laboral equivocado o no es una medida de política económica yo no hago una referencia de valor sobre si es adecuada o inadecuada pero habla habla de la solidez de la moneda que no es mucha y habla también de la soberanía nacional en dictar una política económica en la cual creo que ahí sí es una de las cuestiones en las cuales más cuidadosos debemos ser para no interferir con otros poderes es decir no tengo una tengo una respuesta pero no tengo una solución para darte la vuelta el problema de las tasas doctor como siempre es que se ven beneficiadas las empresas lamentablemente que se licúan los créditos generales a través de los jueces siempre 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 digamos el problema de las tasas es que siempre marcha con retraso la corre de atrás la corre de atrás la corre de atrás es decir era la famosa y remanida expresión de que los precios subían por el ascensor y el salario por la escalera bueno es un poco lo mismo pero no le veo una solución viable le veo más que nada cierto cierto ánimo reparador pero no solucionado claro con respecto a eso una cosa Pato y después te voy con vos que por ahí vas a decir esto hay algunos jueces que dicen bueno como está claro yo he hecho cuentas en el último congreso de julio la sociedad argentina de derecho laboral provee que en 6 años en dólares se cobra el 15% del capital de sentencia contra el dólar blue o sea una licuación total entonces algunos jueces o camaristas le ponen para el incumplimiento es decir cuando ya está todo un monitorio aparte no se podría consensuar eso para decir mire ya que va a pagar tan poco comparado con el capital histórico si encima incumple ¿por qué no le ponemos un poquito más de sanción ahí? como una posible solución ¿no? no es digamos lo que vos planteás es posible pero eso es jurisdiccional y yo no yo como juez de cámara no se lo puedo plantear al juez de primera instancia es decir es más si vos ves la acordada de intereses recomienda a los jueces lo sé lo sé lo tengo claro que es una recomendación ese ese es ese es un poco el tema hay medida es decir muchas veces muchas veces uno se da cuenta de la injusticia de lo que a veces resuelve y trata de decir no este tipo no nos puede tomar de estúpidos a todos nosotros y seguir y tratar y uno trata de tomar alguna medida para repararlo pero es una ese tiene que ser algo propio no no puede ser algo que nosotros podamos recomendar salvo legalmente no es decir saliera una ley que dijera que estableciera determinadas nacionalidades pero lo veo muy difícil y lo veo lamentablemente muy difícil y muy injusta la situación real eso es así Pato vos querías decir algo al respecto si yo lo que quería preguntarle al doctor que me parece que hay una buena parte del auditorio que le va a interesar porque está otra vez en la actualidad la noticia hay serias intenciones de pasar a la órbita de la ciudad de Buenos Aires la justicia nacional del trabajo quería saber cuál era la opinión del doctor Corach mi opinión es absolutamente contraria pero no solamente contraria por un problema de estatus pasar de ser juez nacional a ser juez de la ciudad no por varias razones la fundamental es que sobre todo la cámara y la justicia del trabajo tiene un ámbito de actuación federal en alguna de sus competencias por ejemplo la que lo lleva a solucionar los problemas de derecho colectivo los problemas que envía el ministerio a la justicia es decir tal es así que muchísimas veces los juzgados federales del interior terminan acá siempre terminan acá los temas y después porque hay toda una serie de garantías que la constitución le brinda a los jueces que no le brinda la constitución de la ciudad por ejemplo en algún momento nadie dice pero la intervención federal que sería viable en la ciudad considerada como provincia también es decir puede alcanzar a los tres poderes y una vez que te interviene en el poder judicial te dan la mano y hasta luego es decir en cambio la remoción para remover un juez nacional debe hacer el jury de escuchamiento tiene mayores garantías que las que brinda la ciudad es una de las cosas es decir he tratado de dar una de las que nos atañe a nosotros un beneficio y otra lo que nos atañe a la sociedad yo creo que por otro lado la justicia nacional del trabajo desarrolla una tarea que ha sido ha dictado jurisprudencia rectora durante muchísimos años muchísimas de la jurisprudencia de la Argentina y tenía en vista la que necesitaba la justicia nacional del trabajo me parece que no se puede desaprovechar ese acervo fundiéndolo en una justicia menor en algún momento me dijeron me preguntaron qué opinaba de la justicia de la ciudad de Buenos Aires cuando se estaba constituyendo y dije que debía ser una justicia que estuviese al lado del vecino es decir que contemplara todos sus problemas y alguien me contestó una persona importante me contó pero esta es una justicia menor contiga digo no esa es una justicia actuante digamos porque está cerca de quien pide justicia es decir si uno en un barrio un juez comercial tiene un juez comercial que le resuelve el problema de una garantía de algo que compró un juez laboral que resuelve que adopte alguna parte laboral que no sea la justicia al lado tiene otra pero cuando uno ya habla de los temas mayores de las subvenciones de los despidos es otro es otro tema me parece que excede lo que podría ser la justicia de la justicia de la ciudad bien bien perfecto perfecto voy a tomar un segundito no más te robo Nahuel porque hay una gran cantidad de abogados que nos están preguntando doctor una cuestión operativa muy sencilla pero que es de mucho interés que es el sube y baja de los expedientes entre primera instancia y cámara que por una de las acordadas se limitó a 10 expedientes por semana en un momento después lo aumentaron a 20 pero pareciera ser que es bastante y ahora se va a triplicar es decir a mí yo no estaría de acuerdo es decir es una decisión del tribunal yo la suelto con una decisión del tribunal también es cierto que en este momento tenemos una gran cantidad de personal que está exceptuado por esta autoridad eso es así es decir digamos lo que quiero decir es que no es un capricho es un podríamos estar o no de acuerdo pero no es un capricho hay una realidad que podría abonar esta solución y hay otra que diría bueno repartámosla igual es decir veamos qué pasa lo que no debemos hacer y yo sí quiero en esto tener cuidado no debemos no debemos lograr la formación de aquellos famosos freezers claro sí sí un acuerdo perfecto era terrible es decir digamos tendríamos que ver la manera en la cual podamos absorber yo creo que se pueden absorber más de estos expedientes pero no sé cuántos porque en realidad ustedes imagínense ahora se van a van a llegar creo alrededor están llegando alrededor de 86 o 90 expedientes por mes a cada camarita la verdad que nosotros muchos de nosotros tratamos de mantenernos al día de manera desesperada porque ya no me asusta la cantidad de expedientes pero realmente hay veces que uno piensa pero cuánto más se puede tener y aparte no nos olvidemos que la cámara no está completa ese es el gran problema que tenemos bueno el gran problema que tenemos es que se debería llenar las vacantes de jueces y camaristas es decir de una vez por todas porque lo que contribuye es a retrasar absolutamente toda la toda la problemática del expediente imaginémonos es decir en un solo ejercicio de memoria cuando cuando se crea el fuero del trabajo el fuero del trabajo se crea pensando en una duración del expediente no mayor al año se calculaba ocho meses de primera instancia con todo es decir había otras cosas era la comisión de conciliación yo asistí de pantalones cortos a audiencia de la mano de mi viejo es decir a la comisión de conciliación que quedaba en la calle Angallo 2455 hoy Perón 2455 ahora sí ocho meses duraba el juicio y tres meses de dos a tres meses en la cámara esa era toda la duración que debía tener el juicio del trabajo que increíble lo que digamos ahora ahora digamos a veces me digan el expediente y digo pero cómo puede ser que este expediente haya pasado tantos años creo que la digitalización también va a tener en eso un gran factor de aceleración del expediente porque el expediente ya no va a poder dormir en un estante durante mucho más tiempo sí pero vamos a tener el tapón de la sentencia porque como usted bien dice ningún ser humano puede sacar ochenta sentencias por mes es imposible pero si nosotros normalizamos el problema hay un problema básico la falta de la carencia de jueces en un juzgado y el nombramiento de un subrogante por mejor dotado que es limitado y hay un subrogante que también lo hace más limitado porque no participan de él es decir si tenemos a todo el mundo trabajando eso se va a acelerar de algún modo porque también es un problema de organización los jueces cuando sacan expediente yo recuerdo que cuando me hice cargo del juzgado número treinta que el juez era el doctor Roberto Díaz y fue uno de los primeros juzgados informatizados era un juzgado que debo decir lo funcionaba bien sin juez es decir funcionaba como era una maquinita pero se juntaban las sentencias entonces cuando yo me hice cargo había como cuatrocientas o quinientas sentencias para la época era una barbaridad es decir y la verdad que había que haberla es decir es muy sencillo hay un problema de organización es decir los jueces subrogantes no saldaban ni viajantes ni marítimos ni construcción porque eran los tres estatutos que no le gustaban a nadie no estaban como ahora hacen sistémica que es más fácil hacen sistémica que te sacan más rápido no pero es decir entonces cuando llegué los dividí en estos tres es decir porque yo tenía la facilidad de que yo era una de las principales rubros que el estudio no se entendía de la construcción o sea que la 2250 y la 17258 antes nos era muy familiar entonces sacaban los expedientes como si estaba acostumbrado a hacer las demandas entonces ahí y después habíamos sido abogados consultores de la cámara de pesqueros congeladores o sea que marítimos también y sacamos y recuerdo que el doctor Viloche en aquella época me mandó un oficio pidiéndome para jugados nuevos que habían creado expedientes al mes y medio y no tenía expedientes para mandarle no porque hubiéramos sacado los 400 porque habíamos hecho lo habíamos sistematizado y lo mandamos entonces ahí autorizaron a mandar expedientes con audiencia de alegar es decir porque o sea es un problema realmente de sistematización y también debemos decir que más allá de la atención que nos demanda cada cuite que nos demanda nos debe demandar una atención fundamental porque hay un obrero que quiere cobrar un patrón que no quiere pagar o que cree que si lo condenamos tiene que pagar o un obrero que a veces cree que tiene que cobrar y no tiene que cobrar o un accidente lo que nosotros teníamos que hacer era ser fundamentalmente rápidos es decir solucionar el entuerto y explicárselo de manera simple y aparte no son tan complicados la mayoría de los juicios es cuestión de dedicarle atención a Carlos es decir los temas muy complicados es mínimo el porcentual que viene yo siempre dije que un tema muy complicado no te soporta más de dos o tres horas o cuatro horas de lectura especializada de ese tema es decir pero el resto eran temas muy sencillos que ahora yo veo que se sistematizan por ejemplo lo de las comisiones médicas es cuestión de ser organizados los jugadores yo creo que se pueden sacar y los abogados también tendrían que tenerlos un poquito de paciencia con algunas cosas que están devorados que se devoran lo que pasa no yo no sé que han tenido paciencia que muchos han tenido paciencia y muchos no es decir hay muchas cosas que suceden que no son lo de paciencia uno sabe de quién se refiere y a quién no hay expedientes hay expedientes que entran enseguida venció a los dos días y le piden un pronto despacho pedir un pronto despacho a los dos días no sirve a nadie eso está claro no sirve a nadie es decir Gregorio con respecto a las vacantes y a la situación primero sobre vacantes pero ¿les consultan a ustedes desde el Consejo de la Magistratura desde el Poder Ejecutivo que opinan que necesitan respecto de vacantes o por ejemplo con el tema de los fondos son dos cosas distintas pero tienen que ver con la comunicación entre las distintas esferas del poder con referencia a las vacantes todo depende de las relaciones que tengan si vos tenés algunas relaciones te pueden consultar si no tenés relaciones con el Poder Ejecutivo que es el que nombra o con el Consejo no te van a consultar es así la gente te pregunta ¿qué te parece? a veces sí y a veces no depende de las relaciones que tengas vos con estos sectores de decisión de todas maneras en general esa decisión es absolutamente independiente de lo que podamos opinar nosotros por referencia al insumos y fondos si vos ves lo que recibe cada organismo como como insumo mensual para sus gastos y te das cuenta que nadie considera nada es decir tenés que tenés que pensar qué compras qué no compras a veces a veces me río porque el secretario dice compra con compra con con los fondos biromes gopitas de cosas que no te mandan entonces llama abajo me dice entrada che necesitas biromes y aparecen 10 tipos que estaban sin biromes es decir no se puede hay veces que eso no se puede trabajar yo creo que habría que dotar al Poder Judicial de mayores medios y nosotros yo siempre digo que el poder el fuero del trabajo tiene una cápita y disminución es decir a veces creen que somos una rama menor exactamente tan mucho dijo en la entrevista el chango le guisamón sobre el tema así que está bueno que usted lo amplíe el asunto no el chango es un histórico el chango es un nombre con una comisión clara desde que nació el fuero del trabajo no le quisieron tomar juramento a los primeros jueces exactamente hubo hubo una larga lucha es decir es más la primera cámara juró con el presidente de la nación porque no había ni la corte ni la cámara le quería la corte no porque ni la corte ni la cámara le quiso tomar juramento nosotros venimos con una todos creen que este es un un juicio es laboral es decir la verdad que a veces es culpa nuestra de no hacernos notar y de pisar fuerte porque realmente nadie piensa que el fuero del trabajo es uno de los garantes de la paz social totalmente lo hemos dicho nosotros lo dijimos esas palabras cuando reclamamos los giros está el video grabado justamente eso la paz social claro es decir pocos fueros pueden decir que contribuyen de esta manera a lograr una convivencia dentro de la sociedad es decir sin embargo nosotros somos si sobra algo a veces nos lo dan es decir nadie se puso a pensar por ejemplo nosotros tenemos un sistema de transporte dentro de la cámara absolutamente obsoleto era es decir coche que venía iba para federal para penal es decir laboral nunca recibía nada es decir nosotros no tenemos contratos en la corte prácticamente no es que no tenemos contratos es decir los contratos que necesitamos no se nos dan el número que necesitamos y otros fueros tienen montones de contratos es decir que son innecesarios por ahí que son redundantes pero los tienen o aunque no lo sean es decir no puede ser que un fuero tenga 10 15 contratos y nosotros 2 3 en esta proporción Gregorio y en cuanto a esto la cámara hace peticiones formales para que nosotros como asociación las podamos acompañar hay alguna hecha hay alguna por hacer donde nosotros podamos adherir a eso mira nosotros es decir en una época en una época nosotros inclusive cuando yo fui presidente lo hicimos se invitaba a los ministros de trabajo y al ministro de justicia pero no por una cuestión política no importa cuál sea la ideología política para que tenga conocimiento de cuáles eran los problemas del pueblo y generalmente concurría el ministro de justicia con el secretario de justicia el ministro de trabajo con el secretario de trabajo muchas veces es cierto eran algunos gente con la cual uno tenía alguna relación de uno de otro lado es decir pero a mí me parecía algunos se horrorizaban porque decían creían que eso era hacer política no era hacer política eso era como miembros es decir como jueces miembros del poder judicial uno de los tres poderes del estado es decir estábamos poniendo en consideración de quien tiene la bolsa y que la abra para que este fuero pueda mejorar todo es política doctor Corach sí todo es política sí no no digamos ni siquiera me parece mal que sea política me parece que totalmente lo tenemos que entender no hay futuro para esto bueno nosotros humildemente usted sabe que entrevistamos al presidente del consejo de la magistratura y a dos consejeros de distinto color político a todos para que tengan un poco más presente el fuero del trabajo ¿no? para aportar nuestro granito de arena en esta situación porque nos afecta a todos como usted dijo somos coachubantes a mí me parece muy bien es decir uno no debe rehusarse a hablar con nadie digamos todo aquel que tengamos un granito de arena común que poner en esta construcción lo tenemos que poner y todo lo que podamos hacer lo tenemos que hacer es decir realmente me parece que yo he hablado con casi todos los presidentes del consejo es decir y realmente muchas nos han adiós y aparte hay cosas que digamos también es cierto que a veces quedan truncas porque va cambiando las construcciones la cámara misma tiene una conducción dentro de de su presidencia que es muy exigua para el periodo que se ocupa es decir yo me acuerdo que teníamos casi cerrado un este que ahora gracias a Dios no lo vamos a necesitar porque por la digitalización que era un archivo impresionante y bueno ya estábamos y nos sacamos la foto dentro del edificio y después cambió el consejo cambió la cama y pum se sumó yo creo que eso también teníamos que verlo pero yo creo que hay que pedir incesantemente porque no estamos pidiendo para nosotros estamos pidiendo para uno de las instituciones fundamentales del Estado bien bien bueno entonces ahí ya le dejamos como usted dijo dejó la inquietud de los cursos y nos vamos a poner a trabajar le dejamos la inquietud de que si van a hacer alguna petición nosotros humildemente con nuestros casi mil asociados lo vamos a acompañar Gregorio una pregunta más ¿qué cambios introduciría usted en el fuero además de nombrar a los jueces para darle más celeridad a las causas? mira para darle celeridad yo creo que no hay nada mejor que la inmediación de los jueces cuando el juez está presente en el expediente en el expediente el expediente camino este es cierto que tenemos ahora esta desgracia de la pandemia que esperemos que termine pronto con la vacuna con alguna con algún remedio esta desgracia es decir pero creo que la mejor el mejor incentivo para la celeridad de las causas es la inmediación de los jueces y después yo creo que el otro es este bueno habían salido una serie de recomendaciones que sacó la cámara ahora eso quería hablarle justo es la resolución 45 si es decir que lo que hace es este racionalizar preceptos que ya venían que ya estaban en las leyes procesales y algunos en los cuales la digitalización ha hecho cambiar por ejemplo me pareció muy importante es decir hay un concepto que debemos cambiar el concepto tan caro a los abogados el de foja es decir ahora debemos cambiar la foja por la fecha porque la verdad que no va más que el tema va a estar obrante a fojas tal entonces la cámara reglamentó para un ejercicio racional reglamentó que los escritos deberían tener primero estar titulados es decir el objeto debe ser claramente señalado que debe ser claramente señalado la foja la fecha perdón la foja la costumbre la fecha en la cual el escrito se incorporó o la cual el escrito fue proveído es decir todas estas cosas llevan a un cambio una verdad que si vos te pones a pensar no es un cambio digamos de 380 grados sino es una profundización en la inserción de la digitalización en nuestro trabajo de ahora o por ejemplo es decir me parece otra cosa que me parece muy aceptable por ejemplo a los humanísimos o otro tipo de juicios es decir que aquellos que tengan un modo especial de contar el tiempo un plazo especial especificarlo dejémoslo de interpretar si es esto si es lo otro si el plazo era 4 era 5 es decir porque eso no hace a la limpieza del procedimiento el tema de los testigos que me parece razonable ahora está funcionando en capital como funcionaba antes todavía con notificaciones pero bueno tanto la citación por carta documento me parece aceptable es decir vamos a tener que también el otro día tuvimos alguna discusión en este en este tema justo de las audiencias de testigos cuando señalamos que tampoco se podía ser tan laxo a veces en citar 25 veces un testigo y entonces alguien me dijo de la parte de la actora me dijo ah eso pasa porque a los testigos de la actora le pasa y no a los de la matada bueno le digo pero tampoco el que sea un testigo de la actora no quiere decir que tenga que citarlo 25 veces él puede ser citado y correctamente puede venir en el momento en que tiene que venir si tiene algún inconveniente se verá pero tampoco podemos hacerlo ni para uno ni para otro es decir me pareció como que no era y cierto muchas veces es más difícil traer a los testigos de la actora que viven en lugares de sanos también tenemos que ver ahora que cambia el distanciamiento social ahora es el distanciamiento antes era el aislamiento el aislamiento es decir pero la realidad es que todavía no están autorizados a viajar en el medio público no transporte público no transporte público así que hay toda una serie de cosas en las cuales nos tendríamos y eso es muy bueno aunque parezca menor todas estas cosas no son menores son muy importantes creo para clarificar la tarea del abogado y para que los jueces podamos resolver con claridad bien perfecto aparte de nombrar a todos los jueces y camaristas ¿usted considera que hay que tener más salas y juzgados? o con los nombramientos si es completo estamos bien si vos me decís en términos de excedentes nunca vamos a estar bien es decir pero acá tenemos un problema el fuero se ha movido en épocas de gran litigiosidad y lo ha superado y lo ha superado con bastante holgura y dalguía te diría es decir yo creo que nombrar nuevos jueces y camaristas no acercan es decir es un es sirve para acumular otra vez expedientes es decir yo creo que los jueces tienen que dedicarse a sacar las sentencias que tienen pero estamos hablando de un fuero que tuvo vacantes durante una década es inviable trabajar así es imposible trabajar así yo hace dos años que soy subrobo a la sala segunda que ahora termino la verdad que te diría que si lo haces porque es agotador no podés es decir y vas resintiendo inclusive tu propio trabajo específico en la otra sala hay muchos jueces que no aceptan las subrogancias por ejemplo sí bueno Ricardo Dierrezuelo es uno él me dijo yo no lo hace el público yo quiero tener mi juzgado al día Mariano Candal hay muchas cuentas y yo los respeto algunos dicen no los respeto porque me parece correcto lo que están haciendo si uno puede puede si no puede no puede es decir yo he asumido la sala segunda y me voy con el orgullo de decir que está al cero yo la asumí con una cantidad de expedientes que no voy a decir cuál era que era muy grande nunca en mi vida es decir nos vamos en cero y estamos sacando expedientes de primer voto que pedimos con Pesino que tiene la otra vocalidad de su roga pedimos que nos sorteen primeros votos también y otra cosa por ejemplo que me hiciste recordar cuando nombraste un letrado que era del estudio de la cántara que había sido de Estela Ferreira a la cual quería mucho era una gran amiga Estela Daniel llegué a su rogar en la sala de ella una vocalía y en aquel momento pedí que me dieran primero y en aquel momento las subrogancias no les daban primeros votos pero me parecía que si vos subrogabas tenías que subrogarla en serio y Estela era una maravilla trabajar con ella es decir uno podía disentir en montones de cosas pero una media de raro realmente se lo extrañaba y sólida y sólida y también mirá ya que me permitís decirlo un recuerdo muy sentido para un colega mío que con él iniciamos en la sala 10 que es Héctor Scotti sí también sí falleció hace poco muy poco Héctor realmente era un grande del derecho era un tipo que digamos no solamente sabía era un tipo que compartía su sapiencia era un formador de gente joven es decir era un grande decir Héctor Scotti en lo que hacía por eso bueno me permito si vale la pena nosotros le hicimos el recordatorio en Afte sobre cuando falleció yo lo conocí por Estela también a él así que Patricia Trota lo mismo siempre todo el mundo nos habla bien de él tengo dos temas más que para la polémica así le van siempre hay que hacer rating en el medio saludamos a Javier Dugarte el secretario del 38 a la doctora Silvia Seguro está el chef de Anteliporace por ahí también Cristian García de la Unión Informática la doctora Yatzer de Mendoza que dice que están tomando algunas audiencias remotas de testigos y otras presenciales la doctora Luján Basualo y la doctora Andrea Sosa del Colegio de San Martín y todos los presidentes de todos los colegios están González de Morón el del Colegio de Merced que invitaron a hablar siempre están todos los colegios están presentes también están un saludo un saludo para todos ellos y también para la pobre Silvia Seguro que es nuestra secretaria general digo pobre porque es difícil aguantar 26 o 27 jueces de cámaras hace malabares hace malabares no es fácil bien bien también estaba ahí Santángelo la doctora Santángelo la doctora Clarisa Darce las dos son del Colegio Avellaneda Lanús la doctora Clarisa Darce nuestra secretaria también dos preguntas Gregorio para ya ir redondeando la primera un tema que trae polémica el daño psicológico y dice así la pregunta atento no es mía yo transmito atento a una tendencia existente a rechazar o disminuir este ruido en las sentencias ¿qué presupuestos esenciales consideran que deben darse para que prospere? yo creo que debe darse un solo presupuesto esencial que es que haya relación de causalidad el daño con lo que se reclama yo he visto es decir entre los muchos males que aquejan a nuestra disciplina hay ciertos preconceptos uno de los preconceptos es que el obrero gana todo totalmente de acuerdo bueno cuya contracara era que las empresas pierden siempre y ahora que se está que se está manteniendo una ofensiva contra las incapacidades psicológicas yo creo que no es así creo que también es un preconcepto lo que pasa es que muchas veces vemos este que una dolencia digamos el daño el daño psicológico el estrés traumático tiene que estar en relación con el hecho que lo causa es decir y muchas veces nosotros vemos que y hay a veces pericias que lo hacen así que no son serias es decir que hay un 1 un 2 un 3% de incapacidad con un accidente muy menor y un 15% de incapacidad psicológica de nada bueno esa clase de cosas son las que nos terminan perjudicando a todos porque meten a todos en la misma bolsa porque dicen que todo es un invento y no es así no es así lo que yo le quería preguntar ahora Pato es decir es si usted considera que para rechazar la existencia de daño psicológico tiene que haber sí o sí un informe psicodiagnóstico o el magistrado o el perito médico de otra especialidad puede rechazarlo sin este informe no no yo creo que tiene que haber un dictamen del especialista acá nadie puede tocar de oído sobre los derechos de otro completamente de acuerdo Pato no 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 con respecto yo coincido con el doctor yo creo que hay muchos prejuicios y con muchos muchas frases hechas en el fuero que cada caso que cada caso es un mundo no son todos los casos iguales y no me parece justo tampoco para catalogar a un juez con cualquier vista en contra de la pericia del lógico no me parece justo eso me parece que cada caso es un mundo y que en cada uno de los casos habrá o no habrá de acuerdo al accidente y a la concausalidad y el 437 el código procesal nos da una herramienta para ver para dilucidar que habla del dictamen de la solidez del dictamen de quién es el médico de apreciarlo según la san crítica si habla de toda una serie abre un panorama que nos lleva y por otro lado hay una cosa que a veces muchas veces los médicos no se dan cuenta la concausalidad jurídica del caso la dictan los jueces no es un párrafo médico legal es decir es una potestad del juez decir si hay concausalidad causalidad o no es decir atribuirla a tal hecho no es un tema que la pericia lo atribuya bien si es cierto condenamos en que hay salas más proqueribles a denegarlo y otras que no eso si es cierto pero bueno contra eso los jueces somos un producto de la sociedad los jueces somos un producto de la sociedad y hay quien le presta mayor o menor atención por ejemplo a todo lo que es psicología cicatría es decir que van hay variables de todo esto digamos a algunos les presta mayor atención es decir le da mayor emiso científico es una ciencia y otros no bueno eso es un poco lo que también se ve dentro del panorama de la jurisprudencia lo que habría que hacer con los voceros de las ART hay que mostrarle la cuentita de cuánto pagan en dólares al final para que no lloren tanto por un poquito de daño psicológico tampoco porque si hacen la cuenta larga muchachos no lloren no eso yo ni siquiera entro porque si no me van a recusar todos los abogados de las ART pero yo lo que te digo es lo siguiente es decir yo lo que señalaba bueno yo jamás he estado en contra de aceptar los daños psicológicos psicológicos psiquiátricos las dolencias que pueden venir pero lo que vos dijiste es muy acertado y eso sucedió cuando yo era abogado yo soy abogado pero cuando ejercía la profesión se empezó a empezaron las acciones por el 1113 por ahí es decir ¿y qué pasaba? había unas acciones que eran terriblemente disparatadas es decir eso le perjudicaba a los tipos que seriamente trataban de construir una teoría civil del accidente de trabajo es decir porque había algunas cosas yo me acuerdo un amigo mío una vez vino y estaba horrorizado porque le metieron las costas le pusieron las costas a su carro y le llamaron la atención y qué sé yo y cuando yo era abogado me fijé en la demanda y me dijo pero Flanco le digo ¿estás loco? ¿qué pasa? ¿habías tomado mientras hiciste esta demanda? porque claro porque se reclamaba cualquier cosa a veces y otras veces no eso hizo que tardase mucho en aceptarse la posibilidad de hacer la vida civil y con la desvalorización que tenía la ley 9688 que los trabajadores cobraban nada es decir había muchos abogados que no sabían casar bien le hago una más que me quedó en el tintero con el tema intereses que es un debate que introduje también y que estamos hablando también con la doctora Trota que es el 770 en sus incisos B y C bien el C está claro y por suerte por ahora en primera instancia lo aceptan que se capitaliza cuando intime digo por lo menos pero el B el B dice que hay que capitalizar con la notificación de la demanda y a mí me están contestando en primera en primera me están contestando no lo planteó en la demanda y yo le digo pero señores ¿por qué tengo que plantear todo lo que está en el código civil? con ese criterio tengo que poner todos los artículos y lo dejo pensar un segundo más mientras le agrego algo yo fui a ver que decía Rivera que creo que anduvo por ahí por la comisión redactora o alguien lo escuchó y él dijo que eso se puso para darle con más gravosidad aquel deudor que obligó al acreedor a ir a sede judicial entonces se le pone una sanción mayor ¿por qué en el fuero del trabajo no lo vamos a aplicar plenamente eso? Mira la verdad no se me planteó hasta ahora a la 8 fui nada más con esto claro hasta ahora no se me planteó este dame dame el hándicap dame el hándicap de que lo vea detenidamente es decir de no prejuzgar en esa dame el hándicap que lo vea yo estoy planteando pero la verdad que no me no me no ninguno no lo vi ni se planteó todavía bueno en el ejemplo que yo le doy le aclaro que es para el cual redacté la ponencia hice la cuenta si tendría que haber cobrado a precio dólar tendría que haber cobrado como 21 millones de pesos la sentencia de 3 millones con la tasa de la cámara ¿bien? si yo pongo los mismos dólares hace 6 años que ahora la diferencia es esa como 14 millones 18 millones de pesos y la capitalización al notificar la demanda me sumaba 800 mil pesos no es que me sumaba 10 millones no es tanto pongamos algo para matizar un poco esta devaluación que pega tan fuerte en las sentencias laborales son planteos que yo hago lo tomo a Romual y de provincia que lo hace que donde la tasa es peor todavía la de provincia porque ahí ya le meto algo porque si no cobra chaucha y palito total entonces le mete por lo menos la capitalización con la demanda pero son debates que quiero introducir ¿no? me parece me parece me parece muy bien es decir me parece muy está mi tiempo para estudiarlo cuando me llegue alguno es decir lo veo después si querés le hacemos un zoom con esto y lo charlamos pero no tengo ningún inconveniente pero la verdad no lo pensé hasta ahora ¿Patricia? no, por mí también me parece que ya usamos del tiempo del doctor más que suficiente al contrario es un gusto es un gusto conversar con gente la verdad que bueno muchos elogios ahí que se fueron suscitando durante la la desarrollo de la entrevista yo creo que esta es una entrevista Gregorio que nosotros después de acá va a ir grabada la subimos a YouTube también para acceso libre al margen de las que lo ven entre el grupo que hay 13.000 personas que es toda la comunidad laboralista que usted sabe que es local nacional e internacional tenemos gente de todos lados que nos sigue y después bueno la viralizamos por YouTube y vamos a bajar un poco sus definiciones que realmente son muy útiles y es muy importante que usted como juez decano junto con los que lo precedieron que son bastantes ya que han sido entrevistados para nuestra asociación y nuestros canales sean conocidos o dice este que escribe acá no pero uno escucha el juez escucha como piensa y después le sirve hasta para hacer los planteos mejor o sea que está muy bien y lo reitero voy a cerrar con esta reflexión que también tiene que ver con la que dijo Ley Zamón nosotros no somos contrarios con los empleados judiciales ni con los jueces somos cuachubantes entonces hay que dejar esa falsa dicotomía ese falso enfrentamiento porque ahora ya no pasa porque no los veo pero me dice yo le digo yo no me quiero pelear con nadie yo estoy todos los días en el fuero cómo voy a querer vivir peleado con gente que le veo todos los días a la cara es insalubre nosotros tenemos que vivir en armonía y tratar de que el sistema funcione no me parece me parece fundamental el comprender eso digamos el tribunal y el letrado no son el contrario exacto el tribunal y el letrado cada uno cumple su rol que es socialmente importante y trascendente y debe cumplirlo dentro de las normas de convivencia más absolutas es decir no beneficia a nadie y eso también hay que hay que tenerlo en cuenta digamos es decir uno se peleó a veces con la mujer le duele el hígado le cayó con la comida es decir tuvo mucho que esperar en la cola y bueno tanto los abogados como los jueces somos seres humanos hacemos esto pero bueno lo que tenemos que hacer es convivir es decir porque somos las dos caras de la misma moneda y estamos tratando de solucionar un problema de nuestra gente por algo vinieron a vernos excelente nadie va había otro había un abogado que era te digo esto y termino que era Manolo Prada Fernández no sé si lo quisiste nombrar Manolo Prada era un abogado importante muy gracioso y sacaba unos calendarios todos los años y había uno que tenía figuras tipo del Quijote y había uno que recuerdo que decía si ante el juez te arrastra a tu vecino arregla con él por el camino es mejor es mejor cualquier arreglo que llegar a la magistratura doctor esperamos que esperamos que en los acuerdos ya no sé si son los días martes o no se acuerden de los abogados de a pie que hay muchos muchos chicos esperando que salgan la sentencia que salgan y tengo que ha quedado en la cámara a los abogados de a pie y a los abogados muy mayores yo he conocido muchos abogados cuyo estudio viajaba con ellos en un portaporte exactamente y cuando muchos de nosotros estábamos enloquecidos porque por los vientos de cambio y que había Caceret y lo otro decía vos pensaste en este tipo que realmente lleva todo su estudio en el portafolio y tiene que hacerlo de esta manera tenemos que pensar tenemos que legislar reglamentar para el futuro y para esta gente exactamente para la boda a pie también para el chico que empieza exactamente y justamente eso Gregorio el punto uno de esta reglamentación que es sobre la apertura a prueba que tiene que ser bien completa y las resoluciones después dice el punto tres ser autosuficientes ese misterio no va no le sirve a nadie porque traba esta parte a los letrados que ejercemos y que después termina siendo metiendo otro escrito para aclarar si lo ponen claro de una se acaban las reposiciones se acaban los escritos aclarando estoy absolutamente de acuerdo aparte no puede ser que se difiera para otra oportunidad a pruebas que tenés que decidir en este momento es decir o la aceptás o no la aceptás ese es el tema es decir yo creo que eso bueno eso también hace que le imprimes en realidad al proceso y vos estás detenido por incidentes algunos que van y vienen que 109 que 105 que el otro que van y vienen es decir eso te demora es decir en cambio así estando absolutamente claro no hay nada que ocultar bien bien bueno Gregorio la verdad estamos cerca de los récords estamos más de 1 hora 20 de entrevista interesantísimo todo lo despedimos con un fuerte aplauso virtual y le agradecemos su presencia bueno muchas gracias a ustedes muchas gracias a todos bueno ustedes saben siempre que es decir nuestra sala es decir yo creo que todas pero nuestra sala tiene la puerta abierta ante cualquier duda ante cualquier tema que podamos discutir que podamos ver estamos a disposición muchísimas gracias es muy importante ese mensaje también para que sea un ejemplo para el resto de las dependencias de que las puertas estén abiertas y los letrados podamos acceder con la correspondencia posible a los magistrados para decir qué pasó con un secretario hablando de soluciones las cosas absolutamente es decir la puerta siempre tiene que estar abiertas perfecto Gregorio muchísimas gracias los saludamos y estemos en contacto bueno muchas gracias muchas gracias por la entrevista hasta luego hasta luego bueno ahí está ahí se iba el doctor Corach ahora saludamos a la doctora o Patricia de facto te quedas acá mientras hago el cierre como siempre dale bueno primero agradecimientos la tengo acá a mi izquierda en la pantalla la doctora Patricia Trota vocal y apoderada de la asociación abogado del fuero Clarisa de Darce secretaria Diego Calvo Suárez vicepresidente a todo el equipo de AFTE a mis hermanos Álvaro y Delfín Altieri que están atrás siempre de cámaras y haciendo el manejo de las redes a todos nuestros asociados que nos apoyan que cada vez somos más asóciense en forma gratuita ahí Diego puso los links a toda la gente de la comunidad AFTE que somos 13.000 y por último las cuatro frases de cierre recuerden en tiempos de engaño universal decir la verdad se convierte en un acto revolucionario dos podrán copiarnos las ideas Pato pero nunca la creatividad exactamente tres nadie se salva solo como dice el Papa Francisco y cuatro que Dios nos bendiga a todos y a todas los queremos mucho nos vemos la próxima esto fue AFTE en vivo miércoles 11 de noviembre de 2020 besos y abrazos nos vemos chao un besito a todos